En el tema presupuesto nos dieron nuevamente una información muy sucinta, volvimos a exigir que se nos entregue un balance de todo lo gastado en el 2017 y todo lo gastado hasta ahora en el 2018, rubro por rubro, detalle por detalle y faltura por faltura para la próxima reunión que va a ser la semana que viene, no, la otra. ¡Bravo!